Ya pasado por todas las instancias de revisión, podríamos decir, es un proyecto que también tiene que ver con una fuerte articulación con la asociación gremial no docente, con ATUR, y que, bueno, de nuevo, esa articulación es clave para que estos procesos se lleven adelante. Ya hubo una primera instancia en el Consejo Superior, pasó a la Comisión de Enseñanza, la Comisión ya genera un dictamen, y nosotros estamos dispuestos mañana a acompañar en esta discusión con las modificaciones que nos ha propuesto, que nos parece que son muy razonables, muy válidas, y que estamos dispuestos a concretarlas. Esperamos, suponemos, tenemos la expectativa de que el día de mañana ya se apruebe, y es muy probable que comencemos en el segundo cuatrimestre. Bueno, de nuevo, ahí tenemos una importante cantidad de compadres no docentes en condiciones iniciales de licenciatura, que son los que aprobaron la tecnicatura, porque es uno de los requisitos para el ingreso. Hasta ahora, en condiciones directas, serían 57, que son los que aprobaron la segunda corte de licenciatura. De todas maneras, a aquellos que le falten las tres materias, que también son necesarios hacer para poder ingresar a la licenciatura, se va a generar, por lo menos la intención, una oportunidad en paralelo al dictado de la licenciatura. Esto es con el objetivo de permitir que todos los compañeros tengan el acceso a esta capacitación que nos parece que es fundamental.